En México, los incendios a diferencia de los sismos o huracanes, se presentan con mayor frecuencia de lo que parece. Tan solo en las tres ciudades más importantes, México, Guadalajara y Monterrey, en 2017 se registraron más de 30 mil incendios, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Sin embargo, los datos más confiables que tenemos es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, donde nos reportan en 2017, donde nos comparten más bien en 2017, siniestros por más de 3 mil millones de pesos de sus asegurados, considerando que en México ni todas las casas, ni todas las unidades económicas están asegurados, pues el monto lo llegamos a calcular en más de 5 mil millones de pesos de pérdidas. Nos falta estar conscientes del riesgo. Nos preocupa que nos roben, en menor medida probablemente nos preocupan los sismos. Como el incendio lo vemos como algo que no me va a pasar, por eso no hay esa percepción. Yo no diría que no tenemos una cultura de la prevención. Hemos avanzado en varias materias en esta cultura de la prevención. Lo que hay que hacer es avanzar en todos los frentes. En prevención es estar consciente del riesgo. Una vez estando consciente del riesgo, vamos a dar mayor importancia a estas medidas que he comentado. En la protección es actualizar nuestros marcos regulatorios, ya sea locales o a nivel federal, para uso de tecnologías actuales. Y en el combate comenzaríamos con modificar el artículo 115 constitucional y dar un reconocimiento a los bomberos como parte integral de la seguridad pública. Esto si lo vemos a través de los municipios o con algún otro instrumento, dar este reconocimiento para darles presupuesto. En los tres temas tenemos tareas pendientes. En que el Estado reconozca que es una responsabilidad la salvaguarda del ciudadano, también en materia de incendios. También en la parte de homologar los requisitos en cuanto a las prácticas constructivas en todo el país. Este es un tema delicado y controversial, porque la autorización de la construcción es facultad de los municipios. Y es distinto la forma como voy a construir en la Ciudad de México, que es una zona sísmica, a donde voy a construir en una zona no sísmica. Sin embargo, en materia de incendios, el comportamiento es más homogéneo en nuestros sistemas constructivos. Tratando de cubrir esta necesidad a nivel nacional, se hace esta propuesta, para que sean unas prácticas en materia de prevención, protección y de combate a incendios más homologadas. Gracias por ver el video.